Ya nada me importa Solo busco la forma de verte Quisiera tenerte A mi lado y amarte por siempre Digo lo que siento Ya es tan triste esa vente de otro Y hoy que estoy tan solo Siento que mi alma está rota Solo quiero que sepas Que no puedo vivir sin ti Que es muy grande mi pena Tu jamás te enamoraste de mi Solo quiero que sepas Que a veces quisiera olvidar Aquel día tan bello Cuando pude tu boca besar Ya solo me falta Pedirte que pienses en todo Tal vez no me amas Será que me quieres un poco Solo quiero que sepas Que no puedo vivir sin ti Que es muy grande mi pena Tu jamás te enamoraste de mi Solo quiero que sepas Que a veces quisiera olvidar Aquel día tan bello Yo donde pude tu boca besar Tu boca besar Tu boca besar Tu boca besar Yo donde pude yo Yo donde pude tu boca